Los que viven al amparo del Altísimo, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Sólo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Poderoso Dios, reconozco que soy vulnerable, que a veces pierdo el norte cuando estoy en medio de una tempestad o una dificultad. Que al igual que muchas personas, he cometido el error de buscar refugio fuera de ti. Y eso solo me ha lastimado aún más. Me ha expuesto y dejado al descubierto sabiendo que fuera de ti no soy nada. Por eso, hoy quiero depositar toda mi fe y mi confianza en ti. Sabiendo que tú me cuidas, sabiendo que tu mano me sostiene y que solo en ti estoy seguro. Declaro tu protección sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Declaro protección sobre mis finanzas, sobre la economía de mi hogar. Declaro tu protección sobre mi salud y la de mis seres queridos. Declaro protección sobre todas las áreas en las que el enemigo pueda llegar a lastimarme. Hoy camino seguro, pues sé que tú has enviado tus ángeles a mi alrededor para que me cuiden. Tú sostienes los cimientos de la tierra y tu poder sostiene todo el universo. Por eso, decido estar tranquilo, pues tú tienes todo bajo control. Hoy se activa un blindaje espiritual, un escudo sobrenatural alrededor mío que impide que algo malo me pase. Que como dice tu palabra, caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegará. Porque tú me proteges, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro Amén y Amén.